El día a día cuando tú no estás rodando, ¿vale? ¿Qué haces cuando te levantas? Aparte de dar las gracias y de meditar y de ducharte afortunadamente. Medito, me ducho por supuesto, pero luego preparo el desayuno, me llevo a la niña al cole, me voy al gimnasio, por supuesto, y luego, por ejemplo, nuestros miércoles quedamos a desayunar, o quedo con alguna amiga, o doy un paseo, o aprovecho para leer lo que tengo ahí apilado que no tengo tiempo nunca. Y luego por las tardes, y eso sí, es sagrado, siempre que puedo estoy con Kiara. Aprovecho a estar con ella porque sé que esto se pasa rapidísimo y cuando tengo que trabajar sé que habrá muchos momentos donde no la vea y quiero estar con ella. Mi día a día, ¿no? Cuando yo no trabajo, me meto por las mañanas, eso con toda mucha tranquilidad, tal por las mañanas después del desayuno, la ducha, aprovecho que si tengo que hacer alguna compra, ir al mercado, tal, tal, hago cositas de casa. Y a mediodía, me encanta siempre, tú lo sabes, o como solita en casa, o es cuando aprovecho para quedar siempre con amigas para comer. Y luego las tardes son sagradas, igual que sagrada para ti. O sea, pasar las tardes con tu hija, recogerla en el cole, además cuando quedas con Natalia, sabes que a una hora concreta se va porque tiene que recoger a Kiara. Entonces, mis tardes es mi música clásica, mi libro, en invierno, mi manta. Tu tranquilidad. Y es mi momento para mí, hasta que ya llega Pedro por la tarde de última hora y tal, y entonces ya es nuestro momento de, pues eso, las películas, las series. Pero tú buscas tu momentito de estar tranquila, tu paz. Y luego aprovecho también cuando no estoy rodando y me gusta mucho ir a la sesión del cine de las cuatro de la tarde sola a muy grande, sola a las cuatro de la tarde. Y luego aprovecho de repente, hay alguna exposición interesante que me apetece ver y lo hago por las mañanas.